bueno seguimos con más de la guerra de clanes olvidate, vamos al clan, guerra de clanes y estábamos en esta gané dos partidas 640 puntos ahí se ve claramente adelante go un café a las 10 de la mañana la guerra de clanes de agosto de 2021 señores damas a la guerra de clanes de agosto de 2022 tiene flow el rote ahí todo en dorado ojo eh destruy el objetivo, bomba requerida yo tengo la bomba no? contacto enemigo, el tono está dentro y el Tira, tira lo más Venga, venga Qué entrada hizo y qué ida más rápida tuvo Hasta luego, señores En la partida anterior empecé así Después me fue como el culo también Mate a todo el equipo y después no mate a nadie más Pero nada Me enojé esa partida y la corté antes No sé por qué, me fue como el culo Pero bueno Vamos a usar otra estrategia ahora De marca, tira Eh? No, esta era mi escondite No se te pueden esconder en tu escondite No, ni lo veo No No Por esto Oh, pobre atrevido me pasó Nada, bueno, no fue tan mal de campaña, le dieron, pero bueno, va, va. ¿Qué pasa, hombre? No, no las desactivaron. ¿Se alejó? ¿Cómo se puede dejar la bomba? No está terminado, pero bueno. El hombre se fue a dar una vuelta por la casa. Destrói el objetivo. Tenemos la bomba. Contacto enemigo. Enemio en la vista. Contacto enemigo. Contacto enemigo. Nada más incipes. No! Sufes. ¡Vamos! Se me está encerro. ¡No! Oh, me vengue, eh. La otra me la pusiste. ¡Oh! ¡Cómo me dio! ¡Mata! ¡Cómo me dio Scarlett! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios, Scarlett! está entretenida esta partida me está gustando bueno ahí vamos queridos rambústicos madre mía, qué malo soy manejando el muñeco ahí me venía Scarlett, le iría a Scarlett ahí está, ahí está me venía Scarlett y de dos amigos me venía It's all up to you now, finish the mission. Where is this guy? Where is this player? Oh, he hit me. I lost that round, but it's not over yet. Well, I didn't touch that character in the roulette, or in the small boxes of the daily missions. I'm going to throw them, I have about 4 or 5 boxes. I have to run the tank. The enemy is in the inside. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, my friend! No, I'm not doing it. I'm not doing it. Look, I hit the tank twice. I don't like it. Ah! But I did not kill him. No, I saw him not kill him three times. I wanted to kill him. The poor tank. I wanted to kill him! There it is, there it is. Come on, come on. Les Cern Es como una mezcla de Les Claypool y Sean Lennon Sean Lennon Aguante Les Cern Aguante Llamen todo el nombre Es una chica No sé quién es Les Cern Les Cern Bien Bien Mira como se ve el tatuaje El enemigo ha caído la bomba Destruye el objetivo Bomba Contacto enemigo Enemies Enemies Reloading Enemies ¡Oh! ¡Qué pelotudo! Soy Ali, no, no. La que usa Soy Ali es la que usa Scarlet. Vamos, amigo. ¿Para yo les activo la bomba? Ah, no, no. Nosotros la pusimos la bomba, nada. No, no, no. Estoy enterando bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! Un amigo con ese nombre ruso, cual no sé leer. Le dio bombilla, ¿eh? Ahí está el amigo Rot. ¡Ven ahí! Terminé en el podio primero. El que quiero es ese Christoph que está a mi izquierda con el fútbol ahora mismo, con la pelota, el balón, como quieran decirlo. Y no me toca, no me toca. Misión acopilada. ¡Ven a trabajar! Vale. Cuatro de cinco y me da las piedras. Pero yo ya me gané. Ya, en Soy Ali es la que era... Me agregó como amigos. Queda registrado en este video. Soy Ali era esa que manejaba Scarlet. Que es un chaval, guitarrista. Ahí va. Ahora sí. Bueno. Nada. Este... Hasta el próximo video. A ver, a ver cómo quedamos. Siete sesenta, papi. Se ha subido. Se ha subido. Seis y pico íbamos antes, ¿no? Así que, bueno, nada. It's over.